las enseñanzas secretas de todos los tiempos manley palmer hall la muerte de boesio en el siglo sexto supuso el final de la escuela filosófica de la antigua grecia en el siglo noveno surgió la escuela nueva del escolasticismo que pretendía conciliar la filosofía con la teología el eclecticismo de juan de salisbury el misticismo de bernardo de claraval y san buenaventura el racionalismo de pedro abelardo y el misticismo panteísta de meister eckhart representan las principales divisiones de la escuela escolástica entre los aristotélicos árabes figuraban avicena y averroes el escolasticismo alcanzó su cénit con la llegada de san alberto magno y su ilustre discípulo santo tomás de aquino el tomismo la filosofía de santo tomás de aquino algunas veces considerado el aristóteles cristiano trató de conciliar las diversas facciones de la escuela escolástica el tomismo era fundamentalmente aristotélico a lo que se añadía el concepto de que la fe es una proyección de la razón el escotismo o la doctrina del voluntarismo promulgada por juan duns escoto un escolástico franciscano destacaba el poder y la eficacia de la voluntad individual en oposición al tomismo la característica más destacada del escolasticismo era su esfuerzo frenético por formular todo el pensamiento europeo según el modo aristotélico hasta llegar al punto de rebajar el papel de los maestros que seleccionaban con tanto cuidado las palabras de aristóteles que no dejaron más que los huesos contra esta escuela decadente de verborrea sin sentido dirigió su amarga ironía sir francis bacon y la relegó a la fosa común de las nociones descartadas el razonamiento baconiano o inductivo según el cual a los hechos se llega mediante la observación y se los verifica mediante la experimentación preparó el camino para las escuelas de la ciencia moderna el continuador de bacon fue thomas hobbs fue su secretario durante un tiempo que sostenía que la matemática era la única ciencia exacta y consideraba el pensamiento un proceso esencialmente matemático para hobbs la materia era la única realidad y la investigación científica se limitaba al estudio de los cuerpos los fenómenos en relación con sus causas probables y las consecuencias que surgen de ellos en cualquier variedad de circunstancias hobbs hacía especial hincapié en el significado de las palabras y según él el entendimiento era la facultad de percibir la relación entre las palabras y los objetos que representan tras apartarse de la escuela escolástica y la teología la filosofía moderna o post reforma experimentó un crecimiento de lo más prolífico a lo largo de sus diversas líneas según el humanismo el hombre es el centro de todo para el racionalismo la facultad de razonar es la base de todo conocimiento la filosofía política sostiene que el hombre debe ser consciente de sus privilegios naturales sociales y nacionales para el empirismo sólo es verdadero lo que se puede demostrar mediante experimentos o la experiencia el moralismo destaca la necesidad de una conducta recta como principio filosófico fundamental el idealismo considera que las realidades del universo van más allá de lo físico son mentales o psíquicas el realismo opina lo contrario y el fenomenalismo restringe el conocimiento a hechos o acontecimientos que se pueden describir o explicar de forma científica las corrientes más en el campo del pensamiento filosófico son el conductismo y el neorealismo el primero valora las características intrínsecas mediante un análisis de la conducta y el segundo se puede resumir como la extinción absoluta del idealismo el notable filósofo holandés baruc espinoza concebía a dios como una sustancia que existe exclusivamente por sí misma y que no necesita ninguna otra concepción aparte de ella misma para volverse completa e inteligible según espinoza la única manera de conocer la naturaleza de este ser es a través de sus atributos que son la extensión y el pensamiento que se combinan para formar una variedad infinita de aspectos o modos la mente del hombre es uno de los modos del pensamiento infinito y el cuerpo del hombre es uno de los modos de la extensión infinita gracias a la razón el hombre se puede elevar por encima del mundo ilusorio de los sentidos y encontrar el reposo eterno en la unión perfecta con la esencia divina se ha dicho que espinoza privaba a dios de toda personalidad y convertía a la divinidad en sinónimo del universo la filosofía alemana comenzó con goodfried willem von leibniz cuyas teorías están impregnadas de optimismo e idealismo sus criterios de la razón suficiente le revelaron la insuficiencia de la teoría cartesiana de la extensión por lo cual llegó a la conclusión de que la sustancia en sí contenía una fuerza inherente en forma de una cantidad incalculable de unidades distintas y suficientes la materia reducida a sus partículas fundamentales deja de existir como cuerpo sustancial y se resuelve en una masa de ideas inmateriales o unidades metafísicas de fuerza que leibniz llamaba mónadas es decir que el universo está compuesto por una cantidad infinita de seres monádicos independientes que se desarrollan espontáneamente mediante la objetivación de cualidades activas innatas todas las cosas se conciben como compuestas por mónadas únicas de diversas magnitudes o por la suma de estos cuerpos que pueden existir en forma de sustancias físicas emocionales mentales o espirituales dios es la primera mónada y la más grande el espíritu humano es una mónada despierta en contraposición a los reinos inferiores regidos por fuerzas monádicas que están semi dormidas a pesar de ser un producto de la escuela de leibniz y de wolf y manuel kant como locke se dedicó a investigar las fuerzas y los límites del entendimiento humano el resultado fue su filosofía crítica que abarca la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio el doctor wj durant sintetizaba brevemente la filosofía de kant al afirmar que ha rescatado la mente de la materia kant concebía la mente como selectora y coordinadora de todas las percepciones que a su vez son el resultado de sensaciones que se agrupan en torno a un objeto exterior en la clasificación de las sensaciones y las ideas la mente empleaba determinadas categorías de sentido tiempo y espacio de conocimiento calidad relación modalidad y causa y la unidad de apercepción por estar sometidos a leyes matemáticas el tiempo y el espacio se consideran bases absolutas y suficientes para el pensamiento exacto según la razón práctica de kant mientras que la razón jamás podría comprender la naturaleza del no húmeno el hecho de la moralidad demuestra la existencia de tres postulados necesarios el libre albedrío la inmortalidad y dios en la crítica del juicio kant demuestra la unión del no húmeno con el fenómeno en el arte y en la evolución biológica el super intelectualismo alemán es consecuencia de que la teoría de kant haga demasiado hincapié en la supremacía autocrática de la mente con respecto a la sensación y el pensamiento la filosofía de johan gutlieb fichte fue una proyección de la de kant en la que intentó unir la razón práctica de kant con su razón pura según fichte lo que uno sabe no es más que el contenido de su propia conciencia y nada existe para el que sabe hasta que pasa a formar parte de este contenido por consiguiente no hay nada real salvo los hechos de la propia experiencia mental de cada uno reconociendo la necesidad de ciertas realidades objetivas friedrich wilhelm joseph von schelling que sucedió a fichte en la cátedra de filosofía en jena utilizó por primera vez la doctrina de la identidad como base para desarrollar un sistema filosófico completo mientras que para fichte el ser era lo absoluto según von schelling el infinito y la mente eterna eran la causa omnipresente uno puede captar lo absoluto gracias a la intuición intelectual que por tratarse de un sentido superior o espiritual se puede disociar tanto del sujeto como del objeto para von schelling las categorías kantianas de espacio y tiempo eran positivas y negativas respectivamente y la existencia material era el resultado de la acción recíproca de estas dos expresiones von schelling sostenía también que en su proceso de autodesarrollo lo absoluto sigue una ley o un ritmo que consiste en tres movimientos el primero un movimiento de reflexión es el intento de lo infinito de plasmarse en lo finito el segundo el de sub sumisión es el intento de lo absoluto por regresar a lo infinito tras relacionarse con lo finito el tercero el de la razón es el punto neutro en el cual se combinan los dos movimientos anteriores todo el de la razón es el punto que se combinan los dos movimientos anteriores todas las también las